A poco más de una semana del comienzo de la Liga, Ronaldo Nazario se carga a Fran Sánchez, director deportivo del Real Valladolid, en una decisión muy controvertida, en una decisión que ha desatado un terremoto tremendo a orillas del Pizuelga, y en una decisión que voy a intentar explicaros, no por qué la ha tomado, que eso ya es más íntimo de lo que parece, sino cómo se han ido produciendo los capítulos de este culebrón desde el pasado mes de mayo, que es donde empezó, digamos, el divorcio, la fractura dentro del propio Real Valladolid. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar un poquito del Real Valladolid en un vídeo que no esperaba hacer, porque no esperaba el tsunami que se ha desatado en Valladolid en estas últimas 24 horas, y es un vídeo además que viene con algo de información, ya sabéis que yo en aguas locales sí que pesco, luego ya en aguas nacionales o internacionales hay cero información de ningún tipo, pero bueno, en aguas locales uno se mueve bien y va cogiendo cositas. Bueno, resulta que ayer, de manera yo creo que sorprendente para absolutamente todos, el Real Valladolid anuncia la destitución de Fran Sánchez, o la marcha, si queréis verlo así, de Fran Sánchez del Real Valladolid. Evidentemente se debe a una decisión de Ronaldo Nazario, o que Ronaldo Nazario directamente, después de hablar con su entorno, después de analizar la situación, ha dicho, tenemos que prescindir de este hombre. Claro, ha pillado a todo el mundo de sorpresa, entonces, quien más, quien menos, pues hemos tenido que llamar, hablar, mandarnos mensajes, tal, para saber qué había pasado. Ya os digo que esto, a nivel local, es bastante más sencillo que sacar información de otros grandísimos clubes, la Madrid, Barcelona, Manchester, etc. Entonces, bueno, pues he podido rescatar algo. Y la historia, la historia es curiosa, la historia es curiosa cuanto menos. En este vídeo, apenas voy a emitir opinión, porque si no se me iría demasiado largo, ya si, si acaso, pues en el directo del jueves, si hay gente de Valladolid y me quiere preguntar por tal, pues lo hablamos, tal, pero no quiero tampoco que se me vaya muy largo. Bueno, hace tiempo, yo os contaba en el canal, cuando el Valladolid ha anunciado a Pecholano, o iba a anunciar a Pecholano, que Pecholano iba a llegar con absoluta libertad, absoluta libertad dentro del organigrama del Real Valladolid, es el entrenador, pero iba a mandar. Iba a tener voz y voto dentro del proyecto, y que además iba a seguir sí o sí en el cargo, aunque descendiera el Real Valladolid. Finalmente el Real Valladolid descendió, y no despidieron en ningún momento a Pecholano, que a día de hoy sigue siendo el entrenador del primer equipo. Es decir, yo ya os conté en su momento que la apuesta era firme, que Ronaldo lo tenía más o menos apalabrado desde que coincidieron hace unos cuantos meses en Brasil, en Cruzeiro, y que la idea era que este hombre fuera importante en la estructura del Real Valladolid. Había gente después del descenso, justo cuando ya se estaba masticando ahí contra el Getafe, bueno, pues echarán a Pecholano. No, no iban a echar a Pecholano, se confiaba en él incluso en segunda división. Bueno, pues Pecholano llegó evidentemente sabiendo que tenía poder en el Real Valladolid, poder de decisión, y de las primeras cosas que hizo fue señalar a las vacas sagradas para dejar de claro al club qué jugadores no tenían que seguir, y Roque Mesa y compañía evidentemente ya no están en el club, y luego empezó a hacer peticiones viendo lo que tenía en el vestuario. Primera petición que hizo fue la de un portero para el Real Valladolid de cara a la temporada 2023-2024, que es esta que va a comenzar en nada. ¿Qué pasa? Que el Real Valladolid, o Fran Sánchez en este caso, pues de momento por lo menos no le ha traído lo que él quería, y eso ya empezó a generar cierta fricción, un cierto conflicto entre ambos, porque Pecholano quería ciertos fichajes, los iba anunciando, no para que se los hicieran en mayo, pero sí para que se fueran apuntando, y Fran Sánchez quería una hoja de ruta algo diferente, quería un poquito más de independencia porque entiende que su manera de trabajar no tiene que ver con lo que le estaba ofreciendo Pecholano en ese momento. Bueno, tampoco es algo que tú digas, me voy a volver loco con esta historia, porque pasa bastantes veces en un club de fútbol, ahí el director deportivo ficha, pero hay un momento en el que el entrenador en una posición en concreto dice, oye, necesito un jugador aquí, no se ponen de acuerdo tal, no es un drama, no es un drama, ni mucho menos. Pero bueno, ahí empiezan un poco las fricciones y se van distanciando. A mí lo que me cuentan es que ya desde el mes de junio, incluso antes de acabar la temporada, la relación entre Pecholano y Fran Sánchez, no te digo que es inexistente, pero que es muy difícil el ambiente a la hora de trabajar juntos. No hay química, no hay ningún tipo de feeling y la cosa se va torciendo poco a poco. De repente, hay una llamada del Vasco da Gama para coger, para fichar, mejor dicho, a Pablo Pecholano y que volviera así a Brasil. Pablo Pecholano lo ve con buenos ojos. A Pablo Pecholano le hace tirín la historia. En ningún momento le dice que sí al Vasco da Gama, o sea, no coge y dice sí, me voy con vosotros, pero digamos que traslada esa oferta al Real Valladolid porque es una oferta que por lo menos él está estudiando. La respuesta de Ronaldo o del Real Valladolid es si pagan tu cláusula bien, te puedes ir, si no, no vamos a negociar. El Vasco da Gama, que por lo que me cuentan tiene ciertos problemas económicos que han impedido poder acometer este fichaje de otra manera, pues dice, mira, yo no puedo pagar la cláusula, me voy de esta posible operación y dejamos a Pecholano en el Real Valladolid. Esto que puede parecer un capítulo sin más, digamos que despierta un poquito, pone las antenas en el Real Valladolid como diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque este hombre acaba de llegar, le hemos dado toda nuestra confianza, el hombre sabe que puede hacer y deshacer, ya no te digo a su antojo, que tampoco va a convertir esto en una casa de locos, pero sí que le vamos a dar cierta capacidad y cierto margen de error para que él pueda gestionar la plantilla, para que él pueda gestionar el proyecto a su antojo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué puede estudiar una oferta de Vasco da Gama cuando hemos confiado en él, en el fútbol europeo, que es un salto importante en su carrera? Y poco a poco se van dando cuenta que la historia que comenzó con Fran Sánchez, pues bueno, yo quiero una cosa, tú me traes otra, que repito, es muy típico en el fútbol, se había convertido ya en una especie de incendio permanente. No había manera de que pudieran trabajar juntos y desde el club han intentado que esto no afectase al Real Valladolid. ¿Cuál ha sido el problema? Que el verano del Real Valladolid es tétrico. La planificación deportiva del Real Valladolid es nefasta. A pocos días de que el equipo comience la siguiente temporada, el Real Valladolid tiene una plantilla a medio hacer. Es verdad que todavía tiene todo el mes de agosto y se podría arreglar, pero digamos que en el club se encienden todas las alarmas porque la plantilla está a medio hacer, falta gente arriba, falta gente en todas las líneas, no se concretan ciertos fichajes y tampoco se están concretando algunas salidas. Lo de Laring está estancado, lo de Fresneda está estancado, lo de Gonzalo Pata salió bien porque llegó un club con muchísimo dinero, lo puso encima de la mesa y adiós, tampoco hubo que negociar mucho. Pero por ejemplo de Fresneda hay cierta sorpresa, hay cierta sorpresa en Valladolid en general y sobre todo en ciertos sectores del club con el tema de Fresneda, de que el Valladolid, en este caso Fran Sánchez, esté escuchando ofertas tan irrisorias y ridículas como 8 millones fijos más 10 en variables por parte del FC Barcelona. No sé si las cifras son exactamente así, quiero decir, se han dicho, se han comentado, se han sacado en prensa que son esas cifras, yo no puedo asegurar que sean así, pero sí que son aproximadas, es decir, una oferta ridícula, una oferta que en ningún caso le conviene al Real Valladolid, pero que Fran Sánchez seguía negociando cuando casi hay gente que dice, oye, cierrales la puerta a estos o diles directamente, oye, a partir de 12 millones fijos empezamos a hablar. Pero bueno, no terminan de hacerse ciertas salidas, no termina de llegar nadie y de hecho, desde el club, la sensación que se tiene es, hombre, la situación económica no es bollante, pero somos un equipo que está ingresando dinero en ventas, somos un equipo que tiene una pequeña inyección por parte de la liga, somos un equipo que si vendemos bien Fresneda, Laring, tal, vamos a poder tener un músculo financiero potente que en segunda división nos debería bastar para tener la mejor plantilla de la categoría, estamos a mediados de julio, finales de julio, y el equipo está a medio hacer. La cosa se empieza a poner seria, se empieza a poner tensa, hay discusiones entre Pecholano y Fran Sánchez, porque Pecholano, digamos que, habla con su entorno y dice, oye, mira, la plantilla que tengo no me da para competir, Fran Sánchez, no digamos que pide tiempo, pero sí dice, oye, aquí hay unos plazos y de momento estamos dentro de ellos porque el mercado de fichajes no ha terminado, pero lo que siempre quiso Pecholano era tener, no te digo la plantilla completa, porque es casi imposible, pero sí un 90% de la plantilla ya totalmente cerrada para el comienzo de temporada. El problema es que el Valladolid se presenta ante su afición mañana miércoles en el trofeo de Ciudad de Valladolid con el equipo hecho trizas, y la semana que viene, el viernes de la próxima semana, debuta contra el Sporting de Gijón en Zorrilla en un partido ya oficial, y la sensación es que por mucho que se acelere las operaciones que están en marcha, el Real Valladolid llega muy verde, muy verde a la temporada, y la sensación, repito, a mayores, que hay a orillas del Pisuerga, esto ya es casi más, en torno a aficionados, en torno a profesionales del club, pero que no trabajan sobre el césped, es que vamos a estar más cerca de no descender a segunda B o a la primera red, que de pelear por el ascenso, cuando evidentemente el proyecto debería ir al contrario, y cuando ha habido ya más de 18.000 renovaciones en los abonos, es decir, la ciudad está respondiendo y la ciudad está respaldando al equipo en un momento muy duro. Se empieza a poner nervioso Ronaldo, o quien sea el que asesora a Ronaldo, y de repente llegan el último día de julio y despiden a Fran Sánchez. El timing, digamos que ha pillado a todos por sorpresa, pero sabiendo los capítulos de esta historia, lo que no pilla por sorpresa es que a Fran Sánchez lo hayan despedido. Era cuestión de tiempo, repito, esto no se sabía, pero sí que si tú buceas y tú indagas por el club, te van a ir contando que sí, había mal rollo, sí, ha habido discusiones tal, y sabiendo que aquí, de los dos, el que tiene poder de verdad de cara a Ronaldo era pecholano, la postura de Fran Sánchez había quedado muy debilitada. Si a eso le sumamos que el trabajo que estaba haciendo Fran Sánchez este verano no era bueno, pues se lo han puesto en bandeja. La relación con pecholano, este es el resumen del vídeo básicamente, ha sido el detonante de la destitución de Fran Sánchez. Evidentemente, si hubiera tenido, hubiera hecho un gran trabajo y ahora hubiera una plantilla que tú digas, mira, pues lo que he dicho antes, el 90% de la plantilla ya está cerrada y además es un 90% de una plantilla que tú dices, es una plantilla bastante competitiva, a lo mejor el club mantiene un poquito la paciencia, un poquito la paciencia te quiero decir, hasta que empieza la liga y cuando empieza la liga a lo mejor se lo cepillan porque dicen, mira, pues ya para la siguiente temporada otro director deportivo que vaya trabajando desde ya, pero dadas las circunstancias, dada la confección de la plantilla y dada la tensión que existe entre pecholano, el cuerpo técnico, entre la dirección deportiva y tal, el club ha tomado la decisión, repito, de manera sorprendente y quizá algo tarde, la verdad, de destituir al director deportivo. El que venga tiene menos de un mes para armar una plantilla casi nueva o para armar un proyecto casi de cero porque tiene que hacer no sé cuántas salidas, no sé cuántos fichajes porque Pablo Pecholano quiere más de 6-7 fichajes y estoy hablando de más, siendo generoso, algunos más de 6-7 fichajes para empezar la temporada. No van a llegar, con suerte llegarán 2 o 3 de aquí a 10-15 días, ya veremos el nuevo director deportivo cómo lo gestiona. Digamos que, aquí ya cierro con una opinión muy rápida, yo creo que aquí Ronaldo se equivoca en el timing, lo tengo que decir, Ronaldo se equivoca en el timing, si tú tienes la sensación de que esa relación, porque además desde mayo ya se estaba notando, mayo, junio, que el ambiente se estaba poniendo un poco tenso, si tú tienes la sensación de que esa relación puede dinamitar al Real Valladolid, tú tienes que tomar una decisión, o bien para un lado o bien para el otro. Si tú ves que dos personas no pueden trabajar juntas y que con esa fricción los que salen perdiendo son todos los demás, tú tienes que tomar una decisión urgente como presidente del Real Valladolid. Como cuando echó a Pacheta, que yo sigo diciendo que es una destitución que había que hacer porque necesitábamos un cambio drástico. Luego no salió bien, pero eso no quiere decir que la destitución de Pacheta fuera errónea. No lo hizo Ronaldo. Yo creo que quisieron esperar, más que Ronaldo sus asesores, porque Ronaldo aquí ha estado poco pendiente, sus asesores tal, han querido esperar a ver cómo iba la confección de la plantilla. Y si Fran Sánchez hacía un buen trabajo, pues a lo mejor el tema de la guillotina lo dejábamos para septiembre. Pero visto que esto va a comenzar ya y que la plantilla es un absoluto drama, un absoluto drama, con negociaciones por todos lados pero sin cerrar absolutamente nada, se ha decidido cortar por los años y decir, mira, Pechalón es mi apuesta, Fran Sánchez no es mi apuesta, Fran Sánchez se tiene que ir del Real Valladolid. Es tarde, da tiempo a organizarse medianamente bien para cerrar la plantilla, pero la pinta que tiene el Real Valladolid a día de hoy y de cara al principio de temporada es mala. Y luego la figura de Ronaldo de cara a la opinión pública, de cara a la ciudad, está peor que nunca, el descenso ya le había hecho daño, pero esta decisión que muchos yo creo que habrían entendido si se da en junio, pero que nadie entiende si se ha dado como se ha dado casi en agosto, deja a Ronaldo muy mal parado. Y el hecho de no dar explicaciones desde dentro del club, al menos de momento, no sé si mañana, pasado o algún día habrá rueda de prensa, digamos que no ha sentado nada bien. No ha sentado nada bien a orillas del pisuerga, por lo que digo, porque puede ser entendible el despido de Fran Sánchez y más sabiendo que tienes que apostar por uno de los dos, no ibas a despedir a los dos, obviamente, pero a 31 de julio ya veremos, ya veremos qué tal salen las cosas. De la figura de Fran Sánchez habrá que hablar en otro momento, porque ha habido mucho cariño hacia Fran Sánchez, ha habido grandes palabras hacia Fran Sánchez, mucha simpatía, gracias por tal, bien, se ha hecho un buen trabajo, pero este verano el trabajo de Fran Sánchez estaba siendo muy malo y lo peor de que un director deportivo haga el trabajo que no le dejen hacer al entrenador, por ejemplo, es que esa plantilla, es que esa confección la paga el equipo durante toda la temporada. Por eso yo soy de los que piensa que salvo fichajes estratégicos, salvo fichajes de futuro, etcétera, tiene que tener mucho peso la opinión del entrenador, que es al fin y al cabo el que va a trabajar con los jugadores, salvo que el entrenador sea un piromano y pida fichajes que no tiene ni pies ni cabeza, pero no me consta que Pecholano sea ese tipo de entrenador. Veremos qué pasa a partir de ahora en el Valladolid, tiene muy mala pinta, la temporada tiene muy mala pinta, pero mañana estaremos en Zorrilla y a partir de la semana que viene pues a sufrir, que la segunda división además es muy dura. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.